Buenos días a todos en el equipo. A Leonel hay que felicitarlo por esa, en la Fundación Global. Por el evento que hizo sobre la moneda digital. Brillante. Brillante, eso es verdad. La presentación fue online, pero el evento es en vivo, en Casa de Casa. En vivo, con unos cerebros, unos cerebros. Los mejores teóricos del mundo. Privado, público y privado. Así es. Leonel demuestra una vez más que va por delante de todos aquí en el país. Leonel es un hombre actualizado, eso es verdad. Sí, actualizado. Un hombre actualizado, eso es verdad. Exactamente. Y que no conceptualizamos, que es lo único que... No, no, déjalo allá, no, es un hombre actualizado. No, es verdad. No, porque él se refería a una minoría. Está bromeando, pero espérate, tranquilo. Pero espérate, tranquilo. No, porque como él dijo una vez, que aquí nosotros no conceptualizamos. Sí, pero usted no está viendo vida ahí ni en este grupo, ¿no? Está bien, muy bien. No, y usted vio el planteamiento que le hizo con el tema de las monedas virtuales. No, no, yo no más, la verdad que yo le di seguimiento muy ligero, pero... Dice que hay que comenzar a mirar hacia allá. Ya, si es que ya el uso del dinero papel, del papel moneda, va a desaparecer y que los gobiernos deben ir ya estableciendo regulaciones con mira lo que se viene. Sí, no, 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 yo sé lo que estoy diciendo también. No, no, claro. Yo solamente le apuesto a alguien. Está muy bien, presidente, Leonel Fernando. Usted va por delante de Títir y Mundi. Sí, excelente. Señores, miren, la situación internacional, como siempre que yo me interesa comentarla, a la señora Pelosi no le ha ido muy bien con la prensa norteamericana, con su propia prensa, con esta visita. Oigan estos titulares. New York Times. Visita, eso es hoy, hoy, visita Pelosi a Taiwán, corre riesgo socavar esfuerzo de Estados Unidos con los asiáticos. El manejo de la visita de Pelosi, después que le dicen una serie de cuestiones, fue preocupante. Esto es el New York Times, una columnista del New York Times, primera noticia, porque hoy la prensa norteamericana se refiere a dos situaciones, tómenla en cuenta, a elecciones primarias republicanas y demócratas que se están haciendo con mira a los próximos comicios, ahora de noviembre, de medio término, a donde 10 candidatos apoyados por Trump salieron. 10 candidatos apoyados por Trump, 10 candidatos que habían criticado, dentro del partido republicano estoy hablando, que habían criticado a Trump y que habían dicho que Trump había que sacarlo incluso, que no podía volver a ser candidato, que condenaron a Trump por lo del 6 de enero. Congresistas que se están repostulando gobernadores, candidatos a gobernadores, que criticaron a Trump y testificaron en el comité, este comité congresional, donde está Liz Cheney, que siendo republicana es enemiga de Trump. testificaron frente a Trump, siendo republicanos, perdieron las elecciones, incluso un gobernador que se creía que salía seguro. Entonces, esa situación es lo que está manejando la prensa hoy. Le da más relevancia a las elecciones primarias, como hace Estados Unidos, indudablemente, que su situación, y destaca los éxitos que han tenido candidatos que sí apoyaron a Trump con todo lo que pasó el 6 de enero. Y que habían dicho que sí, que las elecciones había habido fraude. Esos ganaron. Y perdieron los que criticaron y se alejaron de Trump, republicanos. Esa es la primera en los dos principales periódicos norteamericanos, tanto New York Times como Washington Post, para que usted vea por dónde va la política en Estados Unidos, por dónde va la línea, y dentro del partido republicano. Lo cual no quiere decir que Trump sea el próximo candidato norteamericano presidencial para las elecciones del 24, pero esa es la línea. Bien, y en segundo lugar, la cuestión de la señora Pelosi, que le estaba leyendo, el New York Times tiene esto de segunda noticia, visita Pelosi a Taiwán, corre riesgo, socavar esfuerzo de Estados Unidos con los asiáticos. No dice con China, dice con los asiáticos. Un artículo de Shane Perliss, dice ella, el manejo, en su artículo, de la visita de Pelosi fue preocupante porque intencionalmente o no mostró el poder de China y disminuyó el papel de los aliados. Cita ella al señor Sen Yong Lee, miembro surcoreano del Centro Firebank de Estudios Chinos de la Universidad de Harvard. Dice este señor, el mismo hecho de que la respuesta potencial de China se convierta en un acalorado debate en Washington revela el ascenso de estatus de chino, dijo el señor Lee. La vacilación de Washington ya ha sido ampliamente leída en la región, la vacilación, de que Biden dijo, no vaya, y ella dijo, pues sí voy, tal y como lo explicó Julio, por un problema de su biografía personal. De su ego personal. De su ego personal. Esa explicación, Julio, que diste, es lo que se le está diciendo a la señora Pelosi, que fue por eso, su ego personal, su biografía. Ya ella se retira, etcétera, y quiere dejar ese legado de lo que ella hizo. Entonces, dice, ya ha sido la vacilación de Washington, ya ha sido ampliamente leída en la región. Esta es una diplomacia de señales muy pobres que viene de Washington a sus aliados y socios de la región. A pesar de sus problemas económicos a corto plazo, Beijing ha invertido mucho financiera y diplomáticamente en planes a largo plazo para dominar la región, dice el señor Lee en este artículo. China sigue diciéndole a sus vecinos asiáticos que es su socio natural por ubicación geográfica y similitud cultural. Está tratando de persuadirlos de que Estados Unidos es una potencia distante y en declive con un sistema político quebrado destinado a perder su influencia en Asia, dice el señor Lee. Esto es una de las respuestas que le dan a la señora, a la señora, a la señora Pelosi. Desde el New York Times, este es peor todavía. El Washington Post, su consejo editorial de hoy, el consejo editorial, la línea del periódico, su editorial, opinión. Aquí está, lo pueden buscar, hoy en el Washington Post. El daño de la imprudente visita de Pelosi a Taiwán debe ser contenido. Ese es el editorial del Washington Post de hoy. La política exterior exitosa combina altos principios con una ejecución inteligente y oportuna. La visita del martes para mostrar su solidaridad con Taiwán por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demostró lo primero, la solidaridad con Taiwán, pero no lo segundo. La ejecución inteligente y oportuna de una política exterior. La reacción previsible de China, que considera Taiwán provincia descarriada, está en marcha, incluido el anuncio de provocativos ejercicios navales con fuego vivo en las aguas territoriales de la isla, después de que finalice la visita de la señora Pelosi. El presidente Biden debe limitar el daño a corto plazo y contrarrestar un probable aumento de la presión china a lo largo sobre Taiwán. Dice que comparte la fuente de apoyo de la señora Pelosi a Taiwán democrático, su condena de la dictadura. Eso, como lo expresó en un artículo de opinión para el Post, de que es esencial que Estados Unidos muestre a sus aliados y deje claro que nunca cederemos ante los autócratas. Y entonces le dice el mismo editorial, lo que no comprendemos es su insistencia en demostrar su apoyo de esta manera en un momento bastante inestable. Por mucho que la señora Pelosi, de 82 años, quiera un evento culminante para su tiempo como congresista, oradora, congresista, antes de que una probable victoria del Partido Republicano en noviembre lo termine, óyeme lo que le mete ahí, de que pueden perder los demócratas. Ir a Taiwán ahora, mientras el presidente Xi Jinping de China está orquetando su tercer mandato, fue imprudente. Ese es un editorial del Board Editorial y le sigue diciendo más cosas a la señora Pelosi. Otra opinión electoral también, aquí tengo una que le acabo de conseguir, de la BBC, esta es la BBC, le dice la BBC hoy, la BBC de Londres, ¿verdad?, de Gran Bretaña. La BBC es la emisora pública de Gran Bretaña, pero con una libertad total para expresarse. No es de un gobierno, es de un Estado, la BBC. No pertenece, no pertenece a un gobierno. Por ejemplo, la radio y televisión dominicana aquí es el gobierno que tiene. Exacto. Mientras que la BBC de Londres es del Estado, del pueblo británico, que es muy diferente. Oigan lo que le dice la BBC, mientras Pelosi está en un festival, le se lo pongo entre comillas, de amor con Taiwán, su visita celebrada en Taipei ha traído consecuencias que podrían provocar una gran crisis entre Estados Unidos, China y Asia, le dice la BBC. O sea que la señora Pelosi, creo que el análisis que hizo Julio es suficiente, porque no ha sido muy celebrado, más que como un festival de amor, de una persona que critica la autocracia. Y le decía a Eury, bueno, pero ella tiene 35 años como congresista, ella no es autócrata. Ella subió, lo estaba calculando ahora, ella subió en el 1900, lo pueden buscar en su biografía. En el 1987, como congresista de California, tiene 35 años como congresista. Eso se estila mucho en Estados Unidos. Los Kennedy, etcétera, hay muchos que tienen añales, añales. Pero eso no es autocracia, eso es democracia, porque ellos son electos, ¿ok? El sistema se lo permite, pero ella no es autócrata. Y cogió para Taiwán para enriquecer su biografía personal. Eso no es autocracia, pasara lo que pasara. Bien, se está esperando, China ya está haciendo cuestiones de suprimirle exportaciones y de suprimirle importaciones que hacen los chinos de Taiwán. Esa relación, yo que fui a China, eso es interesante de ir, yo se lo he recomendado siempre a todos mis compañeros. Nosotros fuimos a China, gracias a Rosa NG, que estuvo de encargada en el PLD de las relaciones comerciales con China y República Dominicana. Doña Rosa NG, Dominicana, por supuesto. Y se hizo este viaje a China, que pudimos ir, un grupete de dominicanos. Interesantísimo. Y me decía don Carlos Morales Troncoso, cuando yo iba para allá, me decía, Consuelo, ven acá, estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Consuelo, lo que tú vas a ver en China no tiene nada que ver con el comunismo, eso es capitalismo puro, ¿oíste? Para que no te desmayes. Efectivamente, yo encontré un retrato de Mao Zedong, además del que está en la plaza de Tiananmen, ahí, un retrato de Mao. En una cigarrillera, en el único sitio donde yo vi el librito rojo de Mao, de este tamañito que lo traje, y una cigarrillera con un héroe chino, ahí yo no encontré, en una cuestión turística, ellos no tienen nada que ver ya con esa mentalidad del comunismo, de todo lo otro. Claro, es un sistema dictatorial, porque el Partido Comunista Chino es un partido, y los Partido Comunista, nosotros que militamos en él, tienen el centralismo democrático, la falta de democracia. Es verdad, indudablemente, eso fue una de las condiciones para que se cayera todo aquello. Pero, en lo económico, por eso es que China ha podido llegar a los niveles, como decía un español esta mañana, que lo está oyendo en Radio Televisión Española, la guerra china-Estados Unidos no es de misiles y militar, por lo menos hasta ahora, es económica. Uno primera potencia, el otro segunda potencia, es tecnológica, por ahí es que va todo este asunto, y de relaciones. Finalmente, para decirles, me llamó la atención, lo de Haití, recuérdense que el sábado 6 vamos a marchar, el Instituto Duartiano nos invita a marchar, para que la comunidad internacional se ocupe de buscar alguna solución en Haití, de mandarle a la comunidad internacional, que es la política del gobierno también, y que apoyamos totalmente. Vamos a marchar desde las 10 de la mañana, desde el Parque Colón. Numerosas personalidades se están sumando a este esfuerzo del Instituto Duartiano. Y entonces, uno leyendo todo eso, me encuentro con gente titular que yo creo que Eurie es que lo va a tratar. Esquema de empresa autora de libros digitales, ayer que el Miner hizo toda aquella exhibición de los libros digitales, entonces última hora le daña la fiesta al Miner. ¿Última hora? ¿Última hora? ¡Eh, perdón! Ya, ya, última hora no existe, ya consuelve que fue. Y es el lapse. Bueno, es lo mismo, es por la propiedad, es por la propiedad. Es por la propiedad. ¿Sabes ya qué es verdad? Borré, borré. Es la misma propiedad. No, ella sabe lo que hablaba. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Ella sabe lo que dice. Y el que metía de patas. No, no, no. No es metía de patas, no. Y me salió el pobre. Y me salió el cobre. Usted dijo que en cambio de que sea directo, usted aconsejó a mí a patrón una vez que no podemos hacer simulaciones y parábolas. Cállate. No, pero fue un error intencionado. No, no, no. Diario Libre le daña la fiesta al Miner. Esquema de empresa autora de libros digitales del Miner que se anunció ayer. 1.800 creo que son de libros digitales. Entonces viene uno de los que dice, uno de sus dos socios, porque genera cuestionamiento. El esquema de empresa autora de libros digitales del Miner genera cuestionamiento. Esquema de empresa. Uno de sus dos socios que se ganó un concurso, una parte del concurso. Es un chofer que le dijo a Diario Libre. Diario Libre lo dijo. Usted es el señor fulano de tal. Sí. Usted es miembro de tal empresa. No. Yo lo que soy es chofer. No sé de qué me hablan. Cuando se le preguntó si era parte del School Team SRL. School Team. Empresa que supuestamente tiene derecho de autor y de varios libros. ¿Qué libro? ¿Qué es lo que yo he escrito? Yo no he escrito nunca nada. Si yo lo que soy es chofer. Llévatelo. Llévatelo. Adelante.